Ye, 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 oh Hey, solo escucha Después que jugaste con mi corazón Me echaste a su lado esta relación Ahora estás pensando en tu situación Y ahora quieres venir con una explicación Pero yo no estoy para esa ocasión Mataste todo lo que había en mi interior No vengas a decirme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor No me hablen de poemas y rosas Que tengo anestesia Que tengo anestesia No me hablen del amor No vengas a decirme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor No vengas a decirme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a este caminar Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor No me abres de poemas y rosas Que tengo anestesia No vengas a decirme nada Jugaste una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No vengas a explicarme nada Jugaste con mi pobre alma No creo en el amor No creo en el amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdo Te dije que soy swing Cuatro, cuarenta Yeah Ja, ja Woo! No, 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 no Gracias.